Saludar, hoy queremos que nuestra presencia se sienta y al brindar de una timba que revienta el promédese espectacular. Para ustedes, señores, diparate. ¡Vamos! 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 El tiempo seguiremos unidos Viva la ropa de color Viva la ropa del color Viva la ropa del color Viva la ropa del color ¡Gracias! 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 lo que está contigo y a pesar del tiempo seguiré con su vida Sol